hola amigos soy eros 39 y en este vídeo vamos a ver una novedad y todo un experimento porque ya hay imagen oficial diaria de ubuntu 13.10 saucy salamander hasta ayer no estaba y ya hoy se ha podido descargar no creo que tenga muchas novedades con respecto a raring ring tile pero yo voy a hacer el experimento de instalarla y a ver qué novedades trae y os lo voy a enseñar por supuesto lo tenía preparado por aquí vamos a verlo virtualizado a ver tengo curiosidad porque a días vista de la salida de raring que ya esté la nueva versión de ubuntu en desarrollo pues es curioso como poco vamos a ver la instalación y todo que será rápida aquí en vmware y no yo no espero grandes novedades porque no ha dado tiempo pero vamos a ver si hay alguna característica curiosa de momento incluso saldrán los iconos de raring ring tile no creo que ya hayan hecho algún cambio porque es que no ha dado tiempo material pero el proyecto ya ha empezado es lo curioso ya hay que ir echándole un vistazo de vez en cuando para ver vamos a ver las novedades que van añadiendo a la 13.10 de momento supongo que será prácticamente idéntica a raring vamos a ver si va rapidito la iso pero esto es casi una rolling release porque esto ya se puede instalar y ya he visto repositorios en la un spot para saucy o sea que como experimento se podría ya instalar el ubuntu 13.10 aunque no ganásemos nada claro estaríamos en una en una versión pre 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 recordemos que hace seis días siete ocho días que salió raring ring tile y que ya estemos hablando de saucy salamander que todavía se ha cerrado el nombre pues ya es curioso en esto de momento parece que no se inicia la instalación no he querido probarla para ver la novedad con vosotros a modo de curiosidad al menos no sale nada por pantalla yo creo que la única novedad que pueden incluir así a bote pronto es las lentes inteligentes que ya están anunciadas para la 13.10 aunque como sabéis se pueden instalar perfectamente en la 13.04 estamos hablando de la 13.10 y hace nada estábamos con la 12.10 esto es una carrera de velocidad bueno pues de momento la imagen no sale nada por pantalla estoy comprobando que está bien instalada en vmware está correcta está correcta se está instalando la conexión está correcta en teoría se está instalando pero no sale nada por pantalla pues nada voy a pausar el vídeo y ahora os cuento podéis ver se ha instalado completamente en negro yo no he visto nada pero vamos ahora me sale la pantalla de logueo y pone 13.04 o sea no han cambiado ni eso por tanto no creo que traiga ningún cambio ni minúsculo ni minúsculo pero la curiosidad es que toda la instalación la he hecho con la pantalla en negro será un secreto sale la pantalla en pequeña a ver si haciendo si así se amplia esto es un truquito de vmware se puede poner a full screen pero no acaba de funcionar bien ahora sí y vamos a ver si hay algo voy a quitar esto esto aparentemente es la Raring Ring Tile voy a buscar aquí en preferencia del sistema en detalles a ver si pone algo sobre la versión nada pone 13.04 ubuntu ha sacado esta versión yo no sé por qué la llama Southie vamos a echarle un vistazo a ver si tuviese alguna novedad nada ni en las lentes siquiera está todo igual que en Raring o sea que el experimento pues yo no sé para qué hacen esto para que sacan ya vamos a ver el software center lo que está es muy lenta la virtualización que es raro parece que esto es diferente el quick list parece diferente más negro está muy lenta la imagen pues no hay nada nuevo que es lógico que es lógico que no haya nada nuevo porque acaba de salir pero no entiendo el propósito de publicar una cosa que es igual a la anterior y no le han cambiado ni el nombre así que esto no es más que una muestra de un vacile de canonical hacia sus seguidores para decir que ya está el proyecto en marcha cuando no tiene absolutamente nada que destacar así que nada no os entretengo más porque no hay nada que destacar no han cambiado ni el nombre siquiera un saludo y hasta el próximo vídeo amigos